¿Cuántos quieres ese coyote? 10 mil pesos ¿Para todos? No jefe, para cada uno ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al wey! Coyote roteo se chica la pelea Y ahora el truco te llevo pa' cantir Trae tu abuela tu tía gelera ¿Y qué coñero se vive pa' pelea? Te cobras tu sueldo y largas tu abuela Y se pira, te está alterando Te vuelves el dueño y una paliza La amiga y yo a tu abuela, eres cierto Hasta ahora es igual a la brigada con palos El brujo tiene un sabato del vuelo Número el seguro y cartas verdes La amiga, la amiga Te pega a pie duro La amiga, la amiga Te pisa en el culo No veo la amiga, te pasa por la gran Ordida de peleas, te compras todo Si cada truco te llevo pa' l'orden Cuidado con el alambre conado La cabruna viene la truca Pantadinsky es bollos, ahí viene la migra Cargando a huella por la letizia Y afrontaron el héroe ¡Amiga, amiga! ¡Seguigan los tuyos! ¡Amiga, amiga! ¡Se cogen el hoyo! ¡Amiga, amiga, 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 amiga! ¡Amiga, amiga, amiga!